bienvenidos a tiempo libre de perú hoy día vamos a hablar sobre las noticias de esta semana acerca la fecha 15 de las eliminatorias de catar 2022 donde se enfrentarán perú colombia este viernes 28 de enero desde las 4 pm en el estadio micropolitano de barranquilla la transmisión de este partido estará a cargo de latina y ahora nos vamos con una noticia internacional ucrania y rusia la crisis que hace temer al mundo por una nueva guerra desde que la unión europea y eeuu vieran que muscú desplegaran más de 100.000 soldados en las fronteras con ucrania la tensión geopolítica se ha elevado temiendo una posible invasión rusa en este territorio y generando la antesala de una guerra y el presidente john biden advierte que si rusia invade a ucrania este pagaría un alto precio mientras en las playas de ancón y ventanilla siguen contaminados a causa de la empresa repsol dejen sus comentarios y comparten este vídeo no se olviden de suscribirse a nuestro canal de tiempo libre perú